Hola que tal gente de youtube, yo soy AKP y se muy bienvenidos a un gameplay random mas Chavos, lo que les traigo hoy, no putas mames Con una de estas pendejadas Chavos no se si recuerdan Boys, piratas, porque eran piratas en ese tiempo Bueno no hace tiempo, sino que eran los Game Boys pa pobres Yo nunca fui pobre, pero pues era la ignorancia que tu tenias Cuando yo iba al kinder, hace un chingo de años atrás Si no les toca a esta madre, me voy a sentir viejo Pero esta madre que estan viendo en la pantalla literal, era igualita a la que yo tenia Yo les llamaba Tetris Que pues no son, en si no son Tetris Estoy viendo un video, sepa la verga que va a ser Tal vez ya lo vieron, tal vez no, no estoy seguro Pero para que vean que grabo todo en un puto día Y de hecho tengo que apurarme con este video Porque me tengo que ir a trabajar El punto aquí es que este era como una tipo mini arcade, mini Game Boy Pero chino, no tenia luz en la pantalla Era como el primer Game Boy que salio El Game Boy, si el primer Game Boy que tenia una pantalla verde Y no alcanzas a tener que estar en el sol Para poder jugar O de esos pinches minijuegos que sacan en el McDonald's En donde estaban buenos también los pinches Era como el tipo Game Watch Que saco Nintendo hace muchisimo Pero este es Mas completo, me recuerdo Que tenia 101 juegos en uno Y no era como los famosos cassettes de Nintendo Que eran 100 en uno Que en realidad eran nada mas como 10 juegos chingones Y ya los demas eran repetidos Era la misma mamada Pero con un numero de mas o letra Pero este si esta chido wey La aplicación se llama Verga no me acuerdo wey Pero se los voy a poner en el titulo wey Es como un tipo emulador de esta mini consola Que salio al mercado Como pueden ver Ahi tenemos el legendario Tetris Este Pero no les voy a hablar ahorita del juego Que les quiero hablar bien de los controles Recuerdo que eran varios botones Como los que tenemos aqui Que era Start Era el sonido Porque tiene musica Bueno Ya se acabo la musica Pero ahorita vamos a poner la musica O creo A ver aguanta Ok no No tiene ahorita la musica Pero tiene el Start O el O la pausa El sonido Para que tu le quites Se lo pongas el sonido En caso de que pues se sea Muy Muy ruidoso Tu chingadera esa Porque la neta Para mi era un Tetris Osea yo Acá lo conocí como Tetris Este Y había unos super potentes Que se escuchaban a madres wey Me acuerdo que llevaban No llevaban pilas recargables wey Era la peor wey Llevaban dos pilas AA Y si se te acababa la pila Y tu jefa no te compraba Otra te chingabas wey No podías jugar Tenemos la opción de settings O configuración Según yo Solamente tenían tres botones No tenían cuatro Pero aquí tienen cuatro Pero porque es virtual wey Aquí puedes conseguir Este Varias skins Yo recuerdo mucho haber tenido uno verde Como este Tipo crystal O transparente Este Tenemos también la parte de Exit game Que es salir del juego Que creo que si la tenía En ese tiempo Pero En vez de la de settings Tenían la de Encendido y apagado Ya recordé wey Porque esta madre Tenía un botón para prenderla Y un botón para apagarla No se reseteaba Entonces para salir del juego Tomás le tenías que dar Enesit Como pueden ver Ahí tenemos el Tetris Y tenemos la letra número A Según yo Había de Tipos Los que tenían el ABCD Los que tenían los números Pero esta madre wey Tiene juegos a lo pendejo Y tiene variantes De los juegos Por ejemplo Hay un Tetris wey Que te avientan bombas wey Hay un Tetris que La cagas Y se te Sube la barra Son muchos Muchos minijuegos Y la neta Yo pasé horas Y hasta la fecha wey Sigo jugándolo wey Y neta Me fascina Machín este juego Bueno aquí tenemos el A Que es el clásico Tetris Aquí tenemos el B Un legendario Gran juegazo De pinchas Navecitas wey No se si llegaron A jugar un juego De un tanquecito En el NES Que era de andar Matando tanquecitos Y proteger a una aguilita Esta es la misma mierda wey Pero sin el águila En el C Tenemos el Net for Speed De los pobres Es un juego de carritos Que tienes que Ir pasando por los carritos Casi casi como Traffic Attack Traffic Race Creo que se llama Así un juego Que está en la Play Store Famoso en su tiempo Pero de aquí salió Creo que la idea Vamos a la D El famoso Snake O jueguito De la viborita También lo tenemos En este sistema De entretenimiento Portátil Recuerdo que no eran caros Wey Costaban 100 pesos Wey Entonces pues Es una pinche Mierda Comparación De comprarte un Game Boy De aquel entonces También tenía el Game Boy SP No les voy a negar Tuve esta Pero creo que me gustaba Más jugar esta wey Que al SP wey No sé por qué Como que he sido más No sé wey Pero me divertía más en este Porque tenía más juegos Yo creo que en el SP No más tenía Pokémon Tenía Mario Bros. 3 Y tenía el 2 wey No me divertía tanto wey O sea me lo acababa Y decía ya ya la verga ya Y esta madre es infinita Nunca te la acabas Tenemos también por acá Este juego de una navecita Que tienes que hacer Ahí como que los bloquecitos Wey Las vamos a jugar Para que vean Tenemos esta otra variante Que es de quitar los pinches Esta madre era machacabotones wey Ese juego me acuerdo que sí wey Te chingaba el grandote wey Para acá tenemos Uno Que es parecido a Pong Este Tenemos este Que es tipo Traffic Chase Creo que se No ¿Cuál pinche Traffic Chase? Es de un pinche pollito wey Que va En una carretera Y tienes que ir brincando El tráfico Ah es la misma madre que esta O legendario Frog Creo que Hay un juego de una ranita Que también que tenías que estar pasando El tráfico Y si te pasaban por encima Te atropellaban Y te mataban a la verga Entonces esta Era lo mismo Pero en cuadritos Wey no mames Me acabo de dar cuenta De donde salió la idea del Minecraft Pero ese no es el punto Vamos al siguiente juego Y aquí Este Recuerdo que tenías que Hacer los mismos Las mismas figuras En un límite de tiempo Si no chingabas a tu madre Esta es otra variante Del Tetris No se cual sea Por aca tenemos Otra variante De Tetris Otra variante De Tetris Otra variante De Tetris Pero esta es una versión De Tetris Troll Porque esta Castra huevos Te cambian las putas figuras En lo que bajan Y esta interesante wey Hay muchas variantes Del Tetris wey Y eso es bueno wey Porque lo puedes jugar De mil maneras Y no te puedes aburrir Aquí hay otra variante Del Tetris Pero este Tetris Es para arriba No es para abajo Tenemos una variante Del juego del carrito Tenemos aquí El del Pesa madre Pero con otra variante Otra variante Del juego del carrito Una variante Del juego de la viborita El Tetris Que les comentaba Que tiene bombas Este Tetris No se cual Ah ya me regresé Wey Llegó hasta el S Y no tenía los 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 juegos completos Después de ahí Ya se repite El mismo Pero como pueden ver Tenemos ahí El high score O sea de que Si he estado jugando Y creo que Mi high score Más alto Compártenmelo En Instagram Cual es su high score Más alto En Tetris Yo llegué a Trece mil seiscientos ochenta Y quiero probar Este juego Que les digo Que eran machacobotones Entonces Ustedes se seleccionan El juego Le puchan El botón grandote Lo Lo empieza A A hacer Básicamente Lo que tenían que hacer Aquí era Pues Tetris Pero con Una pistolita Y tenían que llenar Todos los huequitos Antes de que llegara Hasta abajo Ok En eso consistía Este minijuego Porque creo que al final De cuentas Eran minijuegos Los que jugábamos Y si te tardabas Pues esa madre bajaba Chocabas Y perdías a la verga Entonces también me acuerdo Que se armaban A veces las retas De Tetris En la primaria Güey Con estas mamadas Y la neta Lo disfruté mucho Güey Fue un juguete De mi infancia Que quisiera tener Otra vez Güey O sea Tuviera super mamalón Encontrarme Uno por ahí Ya sea de segunda mano Pero la neta Al chile No sé cómo se llamaban Güey Yo tenía como Tetris Güey Entonces pues la neta Aquí me gustaban mucho Si tuvieron uno de estos Coméntenmelo aquí abajo Díganme De qué color Y cómo lo llamaban Ustedes Entonces pues Sería interesante Saber que no fui El único Que se debató En esta cosa Güey Pero bueno Vamos a salir De este juego Vamos a probar otro Ok Publicidad Me lleva el pito Pero bueno El desarrollador Tuvo que sacar Algo de dinero Güey Vamos a jugar Ahora Pues son bastantes Pero ya los voy a dejar Para que ustedes Lo jueguen El juego Se los dejaré Aquí en la descripción Del video Link directo A la Play Store Para que luego No anden diciendo Que se les ande Instalando virus Bueno chavos Espero que les haya gustado El juego de hoy El juego de random Si les gustó Dejen su like Comentenme aquí abajo Que les ha parecido Y si quieren Que les siga trayendo Juego random También denle like Y suscríbanse al canal Y activen la campanita En caso de que No sepan cuando Puta madre Voy a subir videos Síganme en mis redes sociales Las cuales aparecerán En la descripción De este bonito video Que nomás tengo en Instagram Hasta ahorita Y ya Yo es AKP Me despido Y nos vemos En otro próximo video Bye